Les voy a enseñar a tocar el intro de la canción La Llorona, versión Natalia Lafourcade y Los Macorinos. Este intro no es tan difícil como parece ya que la primera parte hace unas figuras y en la segunda parte repite las mismas figuras solamente con algunas variaciones que no son nada difíciles. Y lo primero que vamos a hacer es esta escala que va hacia abajo que es así. Y va así. Viene del traste 7 y traste 9 en la cuarta cuerda. Luego bajamos una cuerda a la tercera haciendo 6, 7 y 9. Entonces es... Si se dan cuenta yo empiezo con el dedo medio aquí en el traste 7 para hacer esto. Y luego en la cuerda de abajo se acomoda mi dedo índice para hacer 6, 7 y 9. Entonces prácticamente es así. Luego vamos ahora a la cuerda número 2, o sea abajo. Y pulsamos en el traste 6. Entonces queda así. Después de terminar aquí en el traste número 6, vamos a hacer un slide hacia el traste número 5. Solamente tocando el 6 y el otro sonido lo va a generar tu slide. Noten como nada más toco aquí. Entonces desde el principio quedaría así. Y terminamos con... Que es subir otra vez a la cuerda 3 haciendo el traste 7. Luego cuerda 2, traste 5 y traste 6. Entonces es... Completo es así. Y ahora vamos a hacer una escala que va hacia arriba. Si se dan cuenta aquí estamos utilizando algo que ya les he enseñado en muchos videos anteriores. Que es el hammer on y el pull off. Que es cuando haces esto. Que es cuando das un martillazo hacia un traste. Y luego ese mismo martillazo que hiciste lo jalas para que haga otro sonido. Que es... El martillazo es aquí. Que sería el hammer on. Y luego el pull off sería el jalón. Ese jalón que haces de la cuerda hacia el otro traste. Entonces la escala empieza desde abajo. Desde el traste 5 en la primera cuerda. Y luego viene traste 8. Traste 6. Y traste 5. Entonces todo eso es pulsado. Es así. Y luego terminamos en el traste 7. Tercer cuerda. Entonces queda así. Y ahora viene esto que les mencionaba anteriormente. Que es el hammer on y el pull off. Que el hammer on va del 5 al 7. Luego del 7 al 5 regresa con el pull off. Entonces junto quedaría así. Desde el principio de esta escala que va hacia arriba va así. Y vamos a terminar con 4, 5, 7 en esta misma cuerda. 4, 5, 7. Y en el traste 5 de la segunda cuerda terminamos todo. Entonces es 4, 5, 7, 5. Y completo quedaría así. Lento. Y completo rápido sería así. Después de eso vienen estas otras dos figuras. Que en estas no hay tanto problema porque todo es pulsado. Esto es prácticamente es una escala que va hacia arriba. Y comenzamos en el traste 8, 6 y 5 de la segunda cuerda. Luego traste 7 y 5 de la tercera cuerda. Luego traste 8, 7, 8 en la cuarta cuerda. Entonces vamos así. Y terminamos 5, 7. Esa es como la primera figura y queda así. Y luego viene esta otra figura que igual es punteado, sin hammer on, sin slides ni nada. Entonces es así. Este es un poco más fácil. Viene traste 7 en tercera cuerda. Va al 5 abajo en la segunda cuerda. Y luego regresa al 7. Es. Luego va 6, 7 en la tercera cuerda. Entonces completo es así. Y luego viene en el traste 5, segunda cuerda abajo. Y otra vez. Pero para hacer una escalera hacia arriba es 5, 6 y 7. Entonces completo es. 5. Luego otra vez 5 para hacer la escalera hacia arriba. Y estas dos figuras que vimos quedaría así. Ahora bien, hasta ahí quedó toda la primer parte. Y ahora viene la segunda parte. Que como ya les mencionaba, es lo mismo que la primer parte. Solamente va a tener unas pequeñas variaciones. Entonces quedaría así. Es la misma escala que habíamos hecho al principio. Que va hacia abajo. Solamente que aquí la variación es justo antes del slide del 6 al 5. Va así. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es una combinación entre hammer on, pull off. Y terminamos con un slide hacia el 5. Que es lo que hacíamos antes. Que es así. Y luego viene hammer on y pull off. Y deslizamos así el 5. Que es así. Si se dan cuenta, solamente pulse una vez la cuerda. Y todo el sonido lo está haciendo mi hammer on y pull off junto con el slide. Y terminamos con el. Que ya habíamos hecho en la parte anterior. Entonces completo y un poco lento. Quedaría así. Y luego vamos a hacer la escala que va de abajo hacia arriba. Que es la misma que hicimos en la primera parte. Que es así. Entonces completas esas dos figuras. Quedan así. Y lo que sigue es totalmente igual. Aquí si no hay ninguna variación. Ahí es donde hicimos la escala. Y aquí vamos a terminar. Ahora sí. Con. Hacemos este acorde. Luego vamos a recorrer un poquito a la derecha. Solamente cuerda 3 y 1. En el traste 7. Y en el traste 6. Entonces queda así. Luego te recorres a la izquierda. Que es traste 6 y traste 5 en la primera cuerda. Bueno. Traste 6 tercera cuerda y traste 5 en la primera cuerda. Luego vendría esta pisada que es traste 8 y traste 8. Tanto en la cuarta cuerda como en la segunda cuerda. Entonces ya van 4 que sería. Luego viene traste 7 y traste 6. Pero ahora de la cuarta y la segunda cuerda igual. Entonces vamos así. Y estas dos últimas son fáciles porque es 5 y 5 y 3 y 3 en la cuarta y la segunda cuerda. Que es. Y completo quedaría así. Y completo quedaría así. Y así. Y así. Adiós.